Y si hablamos de la ciudad, tenemos que hablar del plan de infraestructura escolar. Cuando se habla de la educación, bueno, estamos en general hablando o de los conflictos por los salarios docentes o la menor de las veces por los planes educativos, pero siempre queda pendiente algo que suele ser central también para una educación eficiente, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, la infraestructura escolar en condiciones, escuelas que tengan estufas, que tengan techos en condiciones, que tengan ventanas en condiciones, un lugar seguro y adecuado para que los chicos puedan estudiar. En ese marco, con ese objetivo, en ese contexto, es que se está desarrollando el plan de infraestructura escolar que consta de 1.043 obras en 808 edificios, en 808 escuelas en definitiva. De ese total de obras hay 663 que ya se terminaron. Y acá hay una estrategia, si se quiere, bastante novedosa. El plan se anuncia cuando ya está casi terminado o bien avanzado, con lo cual ya es más que una promesa. Esas obras se deberían ya estar viendo. Estamos a mitad de año. Quien te dice ya para fin de año está todo terminado. Por supuesto, hay 219 obras que están en curso. Ya con eso se completaría este programa o al menos esta fase. Y esto es una inversión por parte de la ciudad de 11.000 millones de pesos. Bienvenido, obviamente, la inversión en todo lo que tenga que ver con educación. Y también, por supuesto, en infraestructura que es necesario. Uno lo considera algo menor. Pero bueno, muchísimas veces incluso los conflictos coeducativos se centran en eso porque son los propios estudiantes que a veces toman los colegios. No se va a decir toman medidas, pero esas medidas suelen ser tomar los colegios. Dijo el jefe de gobierno porteño al respecto que el objetivo de este programa es sostener, recuperar y mejorar nuestros edificios escolares. Y están orgullosos de este plan, estamos, dijo, porque nos va a permitir seguir apostando a lo que es central, la educación pública. Trabajamos para que los chicos estén más cómodos, más seguros, puedan crecer y aprender en un ambiente confortable. Esto decía, lo escuchamos. Estamos en una escuela emblemática, no solo desde el punto de vista educativo, porque acá conviven muchas instituciones educativas, sino desde el punto de vista arquitectónico patrimonial. El Bernasconi es un ícono para el barrio, para la ciudad, es patrimonio de la ciudad histórica. Así que toda mejora acá tiene el desafío, además de proteger ese patrimonio arquitectónico. Y estamos en ese trabajo con muchas obras en toda la ciudad, pero además particularmente con obras en edificios que, como este, hay que recuperar, proteger, cuidar su identidad. Estamos con 1.043 obras en 808 establecimientos educativos de la ciudad. Es un plan muy ambicioso, más de 10.000 millones de pesos que estamos invirtiendo. Es probablemente uno de los planes más fuertes que hicimos en los últimos años, que busca sostener y mejorar nuestros edificios, mientras, además, las escuelas siguen funcionando. Estamos muy orgullosos porque eso nos va a permitir seguir apostando a algo que para nosotros es central, que es la educación.